Hola a todos chicas y chicos pues otra vez más estoy aquí con otro vídeo de productos terminados este vídeo va a ser de alimentación y tengo muchas cosas así que voy a comenzar para que coja todo en el vídeo bien, terminé este cosito de mortadela con aceitunas en lonchas trae 150 gramos y este es bueno no pone marca, no es nada pero bueno, si es de supermercados Cobirano lo pone aquí abajo y nada, quiero decir que era una mortadela que no tenía sabor la verdad, y el sabor que tenía era bastante mal o sea que no me gustó la verdad, fue muy baratita 60 y pico céntimos pero muy mal, o sea que no repetiré con ella y no la voy a recomendar terminé este cosito de salchichas jumbo, tex-mex irresistibles bueno, de Oscar Mayer quiere decir que estas salchichas estaban buenísimas estaban ricas, ricas, ricas o sea que están muy bien logradas o sea que si las queréis probar yo las compré en supermercado Gales o sea que 100% recomendables terminé este cosito de mezcla de semillas de mercadona trae 4 semillas que son pipas de girasol peladas semillas de sésamo natural semillas de lino marrón y pipas de calabaza y semillas de amapola o sea que estaban buenísimos yo se los echaba a los yogures trae 200 gramos se los echaba tanto a yogures griego de sabores naturales azucarados, etc. o sea, a todo tipo de yogures estaba riquísimo y 100% recomendadísimo esto es algo nuevo que trajo Mercadora o sea que si lo queréis probar os animo que lo probéis y bueno os quería os muestro este que era un cosito de tortilla de patata fresca de Palacios vale y bueno pues pues nada no me ha dicho nada la verdad o sea que la verdad no me ha gustado mucho o sea que bueno si me disculpáis voy a buscar un papel salto algo de aguilla bueno bueno ya está es que tenía aguilla y soltó aguilla y puse esto pues todo sucio bueno luego terminé este cosito de huevos huevos ecológicos de Granja Campo Mayor estos son de Galicia y nada hay que decir unos huevos normales yo a mí son normales como cualquier otro bueno bien terminé este cosito de mousse de queso de nueces de la marca hacendado y quiero decir que bueno está rico pero bueno esta vez no fue una cosa que me chiflase la verdad o sea que bueno si está bien es de Mercadona y bueno pues ahí terminé esta cosita de salsa ajonesa y nada que decir es un es una salsa de la marca Chobi salió ali o sea que bueno es bastante flojita y bueno ahí bien si lo queréis tomar y no lo habéis hecho pues os lo recomiendo terminé este cosito de pasta fresca de la marca Gallo creaciones esta es de berenjena tomate y clavacín y nada que decir que nada que es una pasta normal y corriente la verdad muy normal y corriente o sea que bueno no está mal pero bueno si lo queréis probar pues lo queréis probar la gatita terminó este cosito de bocaditos en salsa con pollo de la marca Tandy este está bien de supermercado me parece no me acuerdo si es ah del Freud del supermercado Freud y no no a ver ella se lo comió bien solo que le dejaba un olor en la boca asqueroso asqueroso como si comiera un lete caducado vamos igual o sea que horrible horrible no me gustó y no se lo voy volver a comprar termine este coso de aceite de abril semilla aceite refinado de semillas de la marca abril sem y nada que pues bueno bien un aceite normal y corriente o sea que bueno un aceite bueno voy a buscar otra bolsa porque esta ya lo tengo aquí es un costillo tener que estarte levantando pero bueno termine este cosito de chorizo chorizo curado el caurel este de supermercado eroski me costó 3 euros 25 traía me quedan 5 5 chorizos hay que decir que estaba muy rico estaba muy bueno sobre este chorizo o sea que 100% también recomendadísimo termine este cosito de chuleta de aguja de la marca el pozo me costó 3 euros con 18 como ahí veis y nada unas chuletas normales tan ricas pero bueno muy normales la verdad luego termine este cosito de agua de la marca la carón sport y nada hay que decir que bueno bien un agua bastante buena la verdad no no es mala el agua o sea que bueno bien termine este cosito de zumo de cereza natural don simón trae un litro y medio este es uno nuevo que sacó mercadona y que decir que bueno que está bastante bien si está rico no está mal y nada pues lo veis lo que he probado también 100% recomendable termine este cosito de naranja sin gas en la marca también cubrirán este es un zumo sin gas y bueno pues está bastante bien la verdad o sea que no está mal o sea que bien también termine este cosito de cacao instantáneo a la taza este es de mercadona y bueno bien está bastante bien este cacao o sea que si lo queréis probar 100% recomendable este es para hacer chocolate con churros o chocolate expreso pero bueno yo lo utilicé de esa forma y lo utilicé también como colocado normal echándole menos cantidad termine esta bebida de almendras y que decir bueno es leche pero con sabor a almendra la verdad es caro porque cuesta un euro 40 o algo así es bastante caro este es de mercadona trae un litro y está muy rico realmente o sea que si lo queréis probar 100% le comiendo y ya solo por último mostraros este bote de coca cola supernova de 2 litros y nada este no sé de que supermercado es realmente pero bueno es una coca cola una cola muy baratita y bueno y normal vamos y bueno estos han sido todos los productos de alimentación que tenía así que esperad que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!